A veces me pongo a pensar por qué te amo tanto si tú aquí no estás A veces me llega el dolor, pues sé que aunque quiera no tengo tu amor Porque a veces eres mía solo en la imaginación Porque a veces pido al cielo que me mande tu calor A veces Y continuamos, continuamos con las sorpresas por acá en este super festival de la 90.70 Y la verdad es que nos da mucho gusto chicos ver el recibimiento de la gente Bueno a pesar de que se la han llevado mucho trabajando aquí en Hermosillo La gente, la chica súper emocionada Díganme que les da a Par de Haces No pues sabes, somos muy suertudos gracias a Dios Siempre nos ha apoyado mucho la gente desde que yo inicio este proyecto, este par, este dueto Y pues estamos muy muy agradecidos Aquí venimos a traerles un poquito de lo que nos gusta hacer que es música para toda la gente de Hermosillo Oigan pero además trae un nuevo sencillo verdad, platícanos un poquito acerca de eso Así es, traemos un nuevo sencillo que se llama A veces decidimos innovar dentro del género regional Ahora lo hicimos con Mariachi Y pues estamos viendo que tiene muy buena aceptación por toda la gente de acá de Hermosillo y de otros lugares Y bueno pues es una sorpresa para nosotros y es algo por lo que estamos bien contentos Y está padre, digo a mí en lo personal me gusta, después de que dijeron que éramos las tontas oficiales y no sé qué tanta cosa Ahorita estoy un poquito más romanticón A mí, a mí en lo personal me gusta muchísimo, se les oye muy padre Y bueno las chicas fascinadas, encantadas ¿Qué planes hay para Par de Aces aparte de la solución de este sencillo? Bueno pues acabamos de terminar, nos acaba de llegar nuestro segundo material, ya estamos pensando en el tercero Ahí lo vamos a estar publicando próximamente en nuestras redes sociales Para que nos sigan ahí en nuestras páginas de Facebook, de Twitter Y pues seguirle echando muchas ganas, esto es una carrera de estar picando, tocando puertas Y pues le estamos echando muchas ganas Claro que sí, con Julián Álvarez ya han tenido algún contacto, lo han saludado, les ha estado al pendiente de su carrera, ¿algo? Claro que sí, tenemos el contacto, siempre nos saluda y les saludamos Y bueno pues es un hombre muy ocupado, ¿no? Se la anda llevando de gira Pero pues tenemos ahí por ahí unos planes más después para tocar juntos Claro que sí, vamos a seguir muy al pendiente de la carrera de Par de Aces Que bueno, insistimos en que nos da muchísimo gusto toda esa aceptación en las redes sociales Ahí estoy checándolo siempre para darme cuenta de dónde andan chambeando Y yo sé que ustedes también en casita, así que recuerden en las redes sociales Así es, estamos en Facebook como Par de Aces En Twitter e Instagram, arroba Par de Aces Mex Nuestra página oficial, www.pardeaces.com.mx Y nosotros somos... Par de Aces Saludos para la gente ruleteando Claro que sí, saludotes a toda la audiencia de ruleteando Saludos a toda la gente de Canal 12 Ahí está, Par de Aces también nos da entrevista en este Super Festival de la 90-70 Continuamos con más en el programa ¡Aquí muchachos! ¡Aquí muchachos! ¡Suscríbete al canal!